bueno amigos bienvenidos a gozando la vida blogs acá les dejo con este videíto que voy a cortar la grama ya con esta máquina especial acá ahí estamos miren aquí tengo todo el equipo para trabajar acá pero sí ahí vamos ah ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya después de 3 horas de estar cortando grama acá, ¿verdad? Tuve que usar la máquina esa, tuve que hacer weed walking, ¿verdad? y también este, quitar todas las, de los patios, la basura que cae allí, con una blower, ¿verdad? Pero este, ya no, ahí estamos, este, y me faltan dos lugares más que ir a, que ir a hacer, pero eso quizás lo puedo ir a hacer mañana, pero sí, sigan gozando la vida, y ahí los dejamos aquí, pero ya tengo que llevar esta máquina todavía, allá donde, la tengo que llevar, ¿verdad? Pero sí, ¡ahí estamos! Vamos a ver, se me arranca, ojalá que no me haya quedado sin gasolina ya. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!